Carnaval Cerveza, botella, chape, cachi, cachi, huevo, achacultas, ha Cerveza, botella, chape, cachi, cachi, huevo, achacultas, ha Ahora sí, pico, namba, dime, me guiña, me cascan, que Ahora sí, pico, namba, otra parte, me cascan, que Dime, me guiña, me cascan, que Cerveza, botella, chape, cachi, cachi, huevo, achacultas, ha Cerveza, botella, chape, cachi, cachi, huevo, achacultas, ha Ahora sí, pico, namba, dime, me guiña, me cascan, que Ahora sí, pico, namba, otra parte, me cascan, que Dime, me guiña, me cascan, que Mi corazón, que sí, pico, namba, chico, me cascan, que Ve a mi la chicha, panache, chico, namba, te Pachinos, pinchinos, puñalinos, me voy bailando Buñane para que chalapé, ya nañahue sepa chacuyasay Buñane para que chalapé, ya nañahue sepa chacuyasay Ahora sí, que con anga, llenime y dueña me castanque Ahora sí, que con anga, otra parte llame castanque Llenime y dueña me castanque Buñane para que chalapé, ya nañahue sepa chacuyasay Buñane para que chalapé, ya nañahue sepa chacuyasay Ahora sí, que con anga, llenime y dueña me castanque Ahora sí, que con anga, otra parte llame castanque Que con anga, otra parte llame castanque Eso, eso, ahora, ahora, ahora Toda la vida por Buñane Eso Buñane para que chalapé, ya nañahue sepa chacuyasay